Después de los bombos y platillos, Diego Lainez ahora debe dejar de celebrar su llegada al fútbol europeo y comenzar a enfocarse en sus rivales, quienes podrían ayudar a impulsar su carrera o sepultarla antes de tiempo. El mexicano tendrá 5 obstáculos con los cuales peleará la titularidad en el Betis y aquí te decimos quienes son. Junior Firpo El español de 22 años se ha convertido en la sensación del equipo por su ida y vuelta. Tiene 15 partidos en la temporada. Sergio Canales A pesar de que pueda jugar de delantero, lo ha hecho esta temporada como media punta o por algún costado. El jugador de 27 años tiene al momento 17 partidos de la campaña. Giovanni Lo Celso El argentino de 22 años ha sido utilizado como uno de los interiores dentro del equipo. No tiene muchos juegos esta temporada, pero llegó del Paris Saint Germain como refuerzo del equipo y ha ganado protagonismo de a poco. Francis Guerrero El español de 22 años tiene 13 partidos en la temporada y ha ganado la posición en los últimos encuentros por la banda derecha. Takashi Inui El japonés de 30 años tiene 8 encuentros en esta campaña. El media punta llegó después de Rusia 2018, pero no ha logrado ser importante en el equipo como se esperaba. Algo que puede ser el factor que haga la diferencia para el Azteca es que el AINES tiene la capacidad de desempeñarse en varias posiciones, algo que congenia con el planteamiento de Quique Setién, estratega del Betis.